Hoy es tu cumpleaños y no sabes cuántos planes tengo hoy para ti. Me gustaría dártelo todo y hacer que este día sea inolvidable y especial para ti. Y es que un día como hoy viniste a este mundo, a nuestras vidas, a traer muchas alegrías, travesuras y mucho amor. Señor, oro para que algún día, cuando puedas volar, vayas siempre de la mano de Dios a cumplir todas tus metas y sueños que ahora mismo me cuentas con tanta pasión y por eso sé que lo vas a lograr. Solo quiero que tengas presente que pase lo que pase, siempre estaremos esperándote a la puerta, papá y yo. Te amamos, hijito, y más orgullosos de ti no podemos estar. Que Dios te bendiga, que Dios te cubra con su manto protector, te dé fuerza y sabiduría para poder enfrentar los desafíos de esta vida. Feliz cumpleaños, mi amor.